¡Buenos días a todos! El vídeo de hoy es un vídeo sobre el curso de acupuntura científica, un curso de acupuntura científica que vamos a empezar el día 19 y 20 de diciembre. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer el primer vídeo. Ustedes saben que el día 19 y 20 vamos a estar dando la clase aquí en el instituto, pero también la vamos a estar retransmitiendo en directo. Empezaremos a las 15 horas, hora española, para que la gente que esté en el otro lado del mundo pueda verla por la mañana. Es decir, todo lo que es América del Norte, América Central, América del Sur, lo podrá ver a lo largo de la mañana, mientras que aquí en Europa lo vamos a ver por la tarde. Esa clase la vamos a retransmitir en directo. Luego quedará grabada en nuestro campus, aquí en nuestro campus. El vídeo de hoy es para ya todos los alumnos que se han apuntado. Les voy a explicar un poquito que vamos a tocar el primer fin de semana. Recuerden, son cinco encuentros. El primer fin de semana trata sobre acupuntura científica y psico-nero-endocrino-inmunología. Para todos los alumnos que estéis matriculados, recibiréis un PDF, que es el libro este, el libro que escribimos en su momento, con todo este material, que va a ser el material que vamos a tener en la clase del fin de semana último de diciembre. Luego ya los demás fines de semana los iremos anunciando, aunque todos los tenéis. Todos los que habéis entrado ya en el campus, tenéis aquí todo el material, más para abajo. Tenéis aquí el PDF y aquí, ahora no está, pero aquí tendréis también la clase de todas las horas que ese día grabaremos en directo y que luego quedarán aquí en el campus para que ustedes puedan estudiar todo el material hablado por mí y luego el material aquí. Más aparte, aquí habrá una parte del trabajo que entre todos desarrollaremos. Bueno, ¿qué vamos a estudiar el primer fin de semana? Lo primero, las bases de la acupuntura científica. Aquí me gustaría a mí explicar. En el campus voy a poner varios vídeos de acupuntura científica para que ustedes sepan cuál es el objetivo de la acupuntura científica. ¿Por qué nosotros utilizamos el término acupuntura científica? Lo primero, acupuntura científica no es un término que he acuñado yo. Se lleva muchísimos años escribiendo libros sobre temáticas en relación a la ciencia y la acupuntura. Yo sigo esa vertiente. Lo digo porque algunas personas piensan que el término acupuntura científico es mío. No, para nada. Es la técnica que nosotros usamos o la filosofía que nosotros usamos. A todo caso, la psico-neuroacupuntura sí que es un término que desarrollé yo en los años 2000, aproximadamente, que hoy está reconocida como maestría universitaria en las universidades públicas de México. Por lo tanto, es muy interesante. Ahí hablaremos un poquito de todo eso. Por lo tanto, hablaremos de las bases psicológicas que sustentan a la acupuntura. Es decir, ¿por qué la acupuntura puede modular la conducta, puede modular la ansiedad, la depresión? ¿Cómo los puntos de acupuntura, a través de las teorías de Antonio Damasio, son utilizados como marcadores somáticos? Esa parte es muy, muy interesante y muy, muy importante. La base es... hablaremos de nuestra filosofía. ¿Cuál es la filosofía que sustenta a la acupuntura científica y a la acupuntura tradicional? Obvio. Sería la filosofía sistémica. Bien. Luego hablaremos sobre el estrés. Es decir, los modelos actuales que explican la enfermedad a través del estrés. Nosotros sabemos que tenemos tres factores patógenos que van a generar estrés. Los factores patógenos climáticos, que los relacionaremos con bacterias, virus, hongos, hermitos. Los factores patógenos mecánicos, como un accidente, un golpe, una picadura, etc. Y luego los más importantes o los más, vamos a decir, insidiosos en nuestra sociedad, los factores patógenos psicológicos o pasionales. Luego hablaremos de la teoría de la matriz. Cómo la acupuntura actúa sobre una matriz. Una matriz que se va a sostener, sobre todo, con el maestro Sanzhao y el maestro Sanzhao. La verdad que va a ser una teoría muy, muy interesante. Hablaremos de los campos morfogenéticos y cómo se forma el cuerpo. Porque esto será muy interesante para el quinto módulo que hablaremos de oncología. Hablaremos de las neurociencias. Cómo las neurociencias pueden explicar parte de los efectos de la acupuntura. Al igual que hablaremos de la inmunología y cómo la inmunología puede explicar parte de los fenómenos de la acupuntura. Y hablaremos de la endocrinología y también cómo la endocrinología puede explicar parte de los efectos de la acupuntura. Y digo parte porque cuando juntemos todas estas teorías, entonces sí que entenderemos cómo la acupuntura funciona a través de los sistemas psico-nero-endocrino-munológicos. Que es precisamente de lo que trata este libro. Luego hablaremos de los ejes endocrinos, del eje endocrino cerebro-corazón, cerebro-intestino. Hablaremos de los ejes endocrinos y cómo las citoquinas actúan sobre el sistema endocrino. Cómo el sistema endocrino modula el sistema inmunológico. Cómo el sistema nervioso al sistema endocrino, al sistema inmunológico. Veremos toda una red maravillosa de fenómenos que se cruzan entre ellos. Luego el nuevo paradigma emergente será muy importante. Y lo más importante al final es cómo la mente, el zen, puede estar detrás de todo esto. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tocar el fin de semana 19 y 20 de diciembre. Ahí, sobre todo, vamos a estudiar muchísimo el paradigma sistémico. Y cómo todo está dentro de la acupuntura. Y es maravilloso porque entenderlo desde ese punto de vista nos va a dar muchas, muchas habilidades terapéuticas. Aparte, aquí van a tener muchos vídeos de apoyo. Vídeos de asignaturas de apoyo. También, a los que se apunten a este curso, yo les voy a dar manuales de acupuntura tradicional, escritos por mí, sobre la tradición. Es decir, mucha gente dice, no, pero es que la acupuntura científica, yo quiero saber... No, no, no os preocupéis. Aquí vamos a estudiar el yin, yang, los cinco elementos, todo. Ok, lo que pasa es que la parte de posgrado va a estar muy enfocado a la parte científica. Pero a los médicos que se apunten, ya hay varios, a los psicólogos que se apunten, que no tengan un gran conocimiento en acupuntura tradicional, van a tener también un curso gratis de acupuntura tradicional para que lo puedan ir estudiando y también puedan ir comprendiéndolo. Porque tengan presente que acupuntura tradicional, perdón, que acupuntura científica es un posgrado para gente que tenga un grado previo, un grado previo en ciencias de la salud, ¿ok? Médicos, psicólogos, acupuntores. Así que, les voy a dejar este vídeo para que ustedes lo puedan ya en el campus como aperitivo y vamos a empezar a subir hoy ya los vídeos al campus, a esperarnos al día 19 y 20, donde vamos a subir los dos días de clase. Así que, los que ya estéis inscritos, ya vais a poder empezar a ver material y os podéis bajar los apuntes para empezar a estudiarlos para que el día 19 y 20 ya sepáis mucho y me podéis preguntar más que escuchar. Así que, nos vemos compañeros. ¡Gracias!